la venta. Esta mañana en Colombia hay doscientos setenta y tres municipios, entre ellos Bogotá, el más grande, que han reportado desabastecimiento de agua. Es la ministra de Medio Ambiente, la ministra Susana Mohamed, que maneja los temas estos de agua, de embalses y de energía en Colombia. Ministra, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias por todos esos atributos, pero no, yo no manejo la energía, pero obviamente sí las condiciones ambientales. El tema ambiental, que es el que produce la energía. Quisiera preguntarle, ministra, ¿qué reporte tiene usted esta mañana? ¿Qué tan grave está la situación? No, tenemos una situación bastante delicada, donde estamos como en puntos críticos, causado por el cambio de condiciones que tuvimos en marzo y en abril. La verdad es que los pronósticos, digamos, se mantienen, el niño se viene debilitando, pero tuvimos una oscilación de una onda tropical, que debido a las condiciones de altísima temperatura en los dos océanos, ha generado que los vientos realmente no tengan la fuerza que se necesita y se ha inhibido la producción de nubes, que ya deberíamos tener esa temporada de lluvias del mes de abril andando. Esperamos que eso cambie hacia finales de esta semana y la y comienzos de la próxima y pueda entrar la temporada de lluvias normal y empecemos ya a transitar a la neutralidad del fenómeno del niño, pero digamos esas condiciones atmosféricas que pudimos anticipar desde la primera semana de abril, anunciarle al sector energético y luego en el puesto de mando unificado del ocho de abril también anunciarle al país, pues han generado unas condiciones diferentes a las que esperábamos y nos alargan, nos retrasan el inicio de las lluvias, que significa nos retrasan la recuperación de embalses. Ministra, si comienza a llover como usted nos está contando, como dicen los meteorólogos, los pronósticos, si llueve desde la semana entrante y abril y mayo, como parece que va a llover, nos evitamos el fantasma del racionamiento? Pues los modelos se le entregaron ya al CAXE para que ellos pongan esas variables y esto toca hacerle seguimiento semana a semana. Estos fenómenos meteorológicos se instalan, digamos, unos días, solo los podemos ver unos días antes y ahí podemos entender las condiciones. La apuesta podría ser esa, pero lo que hay que decir es que en este momento todo el sistema energético está a tope, o sea, las termoelétricas, el trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Minas y Energía con las empresas, con las empresas de las termoelétricas, haciendo seguimiento a los periodos de mantenimiento, tomando todas las medidas con los embalses, pues nos han permitido hasta ahora transitar sin razonamiento, pero hay que decir que estamos ya pues en un límite, que estamos estirando el caucho lo más que se pueda, y el presidente de la República, el ministro de Minas y Energía y el gabinete tienen hoy reunión sobre el niño para ver si hay que tomar medidas anticipatorias o vamos a traspasar, digamos, la frontera cuando empiece ya la lluvia, ya lo que le digo, estos modelos los tiene todo el sistema de generación eléctrica de Colombia y ya han actualizado esos modelos para la toma de medidas sobre la situación. Ministra, ¿y de qué medidas estaríamos hablando? Usted nos cuenta que hoy el presidente de la República se va a reunir con el gabinete que tiene que ver con el fenómeno del niño, y también estamos pendientes justamente de lo que pasó ayer en la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la situación energética. Los escenarios, según le entiendo, son dos. Uno es cruzar los dedos y esperar a que funcione la previsión meteorológica que señala que empiezan las lluvias muy pronto y que eso sería suficiente. El otro escenario, ministra, le entiendo, es tomar medidas, unas anticipatorias, otras definitivas. ¿En qué medidas está pensando el gobierno en caso de que se vaya por ese camino? No, todas las medidas son medidas que se han venido tomando permanentemente. O sea, aquí no es que no se hayan tomado medidas. Se han tomado, por ejemplo, los mantenimientos de las termoeléctricas empezaron desde el año pasado y se adelantaron. Los tenían, digamos, previstos algunos para enero, se adelantaron precisamente para que el parque pudiera estar andando. O sea, esto aquí ha habido durante todo este año un caxe semanal y en ese caxe semanal permanentemente se han tomado medidas. Lo que pasa es que son medidas, entre comillas, invisibles para la opinión pública porque son medidas operacionales que se van tomando de acuerdo a la situación de embalses y de termoeléctricas. Entonces, en este momento también se está mirando ese tipo de medidas operacionales para lograr que se mantenga. Eso tiene que ver con la programación de las hidroeléctricas, el seguimiento a los embalses, cómo se revisan las técnicas, las térmicas frente a sus necesidades de mantenimiento y la gestión de combustibles, la logística de combustibles, ha tenido una planificación y un manejo por parte del Ministerio de Minas y Energía muy detallado y permanente para que no haya ninguna interrupción del flujo energético, cómo se puede aumentar el aporte de energía solar, que ya en esta crisis del niño ha aportado el cinco por ciento de la generación, cómo se flexibiliza la entrada de algunos excedentes que sí hay en algunos embalses, pero que por situaciones tarifarias no se pueden poner en el sistema y en estas medidas de emergencia, cómo se puede hacer. Entonces, digamos, son medidas de operación, de manejo que permiten ir manteniendo la situación, pero obviamente, pues, no me voy a adelantar a las decisiones que ya toma el Ministro de Minas y Energía y el presidente con base en todos los datos. Pero, ministra, ¿estamos en el escenario de que podrían anunciarse horarios de cortes de energía o todavía no estamos en ese escenario? Se me está cortando, no, no escucho bien la pregunta. Sí, le repito, ministra, ¿estamos en el escenario de que podrían anunciarse en las próximas horas horarios de eventuales cortes de energía o todavía no estamos en ese escenario? Yo no le podría decir eso en este momento con claridad, precisamente desde el CACCE de ayer con la situación de los embalses y segundo, desde ya la mirada operacional y que haga hoy el presidente, el ministro, ellos, digamos, anunciarán esa situación. Entonces, yo no me podría adelantar ni tampoco anticiparme a que esa sea en este momento la medida requerida, pero lo que sí hemos entregado desde el sector ambiental es cuál es el pronóstico que se tiene de los próximos días con referencia a la temporada de lluvias y ellos podrán hacer ya su modelación interna de eso que significa en la provisión energética y si se requerirá o no hacer cortes de energía. Ministra, volvamos a los embalses de los que usted acaba de decir, también le entregaron la proyección a todos los ministerios y al gobierno nacional, al presidente Petro, de lo que viene. En esos embalses, quizá el nivel más bajo puede estar en Bogotá con Chingaza, pero no es el único. En Santander también los niveles de los embalses están entre dieciséis, catorce por ciento en esa región. ¿Es posible un racionamiento general en Colombia? Bueno, también decir, quiero ser un poquito como provocativa, tal vez es que nosotros hemos tenido más de ochenta municipios en racionamiento durante este fenómeno del niño. Esto ha pasado durante los cuatro, cinco meses del niño en diferentes partes del país. Tal vez como que el país se le abrió los ojos frente a la situación cuando le tocó a Bogotá, pero en realidad aquí ha habido doscientos setenta y cuatro municipios con desabastecimiento, más o menos veinticinco por ciento de los municipios del país, a los cuales significa desabastecimiento, que los caudales de su fuente de agua no han sido suficientes para la demanda y toca proveer agua de otras formas, por ejemplo, con carro tanque. Por eso, ministra, pero es posible en ese fenómeno que el racionamiento sea nacional para equilibrar embalses en todo el territorio colombiano, o esto va a seguir dependiendo del nivel del embalse que abastece, rinde el agua para una ciudad o para otra? Mire, la situación es la siguiente. Colombia tiene una geografía supremamente diversa en cada una de las regiones. No, yo no preveo, yo no podría ver una especie de racionamiento, a diferencia del sector eléctrico, que es un sistema interconectado nacional, el abastecimiento de agua no es un sistema nacional, es un sistema municipalizado y regionalizado, en donde dependiendo de la situación de cada municipio y de cada región, de acuerdo a sus infraestructuras, pues se deben tomar medidas. Si yo le dijera cuáles son los departamentos que han estado más afectados por esta situación, diría que es Boyacá, Santander, Bolívar, han tenido más número de municipios con situaciones de desabastecimiento y también situaciones de racionamiento. Le repito, hemos llegado a tener ochenta y ocho municipios con racionamiento, quiere decir que el agua no está en los horarios normales, sino que se recorta el agua, como está pasando también en este momento en Bogotá. Con racionamiento de agua, ministra, ochenta y ocho municipios, que no es lo mismo que racionamiento de energía, que es el fantasma que hoy nos acecha, y al respecto le quiero preguntar, usted hablaba sobre las condiciones meteorológicas, que sí, que espera que empiece a llover en el país, pero lo importante es que llena, llueva encima de esos salvalses. ¿Cuáles son los pronósticos que ustedes tienen, por ejemplo, para la región oriental, para el llano, en donde están en promedio por debajo del diez por ciento? Sí, fíjese que todos los embalses de energía para el sistema interconectado nacional, hay que separar, la mayoría de los embalses son o de energía o de agua, hay cuatro ciudades principales que se abastecen vía embalse, el resto se abastecen por fuentes de agua corriente, o sea, caudales de agua de donde sacan los acueductos su agua, entonces, los de energía principalmente se encuentran en la región andina, y el embalse de chusa, que es el embalse de provisión de agua potable, se encuentra con caudales que vienen de la región de la Orinoquía, entonces voy a hablar de cada situación por separado. Los embalses de energía que principalmente se encuentran en la región andina, van a tener el beneficio una vez se instale la temporada normal de lluvias, que como dije anteriormente, tuvo un retraso de entrada, y eso es lo que nos está, digamos, estresando los sistemas, van a tener el beneficio que se pronostica que abril tenga, llegue una lluvia, la lluvia normal, pero que a partir del segundo semestre de este año tengamos fenómeno de la niña, que significa que vamos a tener exceso de agua por encima de lo normal, y eso permitirá hasta cierto punto balancear el déficit de agua que tuvimos en este primer semestre, eso frente al sistema energético. Ahora, chingaza y el embalse de chusa de provisión de agua potable para la ciudad de Bogotá, la situación ahí es diferente. Mientras vamos a tener niña en la región andina y en la región caribe, hacia el segundo semestre de este año mil veinticuatro, la otra cara de la moneda al otro lado de la cordillera, Amazonía y Orinoquía, cuando hay niña de este lado, del lado de allá, hay promedios de lluvia por debajo de lo normal. Por eso, yo diría que en Bogotá, la situación de alerta, de provisionamiento de agua, se debe mantener durante todo este año dos mil veinticuatro, para ir haciéndole seguimiento a la capacidad del embalse de chusa de recuperarse, y que la variable que sí podemos manejar, digamos, la variable meteorológica, no la podemos controlar, podemos pronosticarla, podemos ver qué va a pasar, podemos entender hasta cierto punto la situación, pero la variable que sí podemos controlar es el uso y la demanda de agua, y allí debería estar todo el esfuerzo, pero no durante este mes de niño, no esperando que lleguen las lluvias y nos relajamos, sino durante todo el año mil veinticuatro, y dependiendo de la situación, de pronto también el primer trimestre del veinticinco, porque recuerden que el primer trimestre del próximo año es temporada seca nuevamente, para lograr la recuperación del embalse, pero esto va a tener que tener una reflexión de fondo sobre los sistemas de abastecimiento de Bogotá, la demanda, y la situación de la región sabana de Bogotá. Vienen unos temas de fondo complicados, tiene usted razón, la venta de agua en bloque, el crecimiento de la sabana de Bogotá, las grandes construcciones, pero también el debate que hubo en su momento para construir chingaza dos, que no se avaló en su momento por el entonces alcalde Gustavo Petro, pero que tiene una serie de consideraciones también medio ambientales. Es la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, con nosotros, hablando del pronóstico del IDEAM frente a lo que ocurrirá en los próximos días con el servicio, con las lluvias, con el estado del tiempo, y la posibilidad de situaciones complejas en torno al abastecimiento eléctrico en el país. Ministra, muchas gracias. A ustedes muy amables, y creo que sí, ese debate va a ser fundamental, cuál es el sistema de abastecimiento, pero también cuál es la capacidad de carga hídrica de la sabana de Bogotá, en lógica de su expansión territorial y poblacional. Un abrazo y muchas gracias. Ya regresamos en Mañanas Blue 905. Estás escuchando Blue Radio. Radio.